Juan Pinto Durán Juan Pinto Durán Nos vamos de inmediato al contacto con Pato Barrera, Grillo del Gol, para revisar las declaraciones de Jorge Sampaoli, sus frases más destacadas, Grillo. ¿Cómo te va Carlos? Saludo para ti y los tenores de ADN Radio. Hoy fue la conferencia ya tan esperada por parte del técnico Jorge Sampaoli, en el domo del complejo deportivo Fernando Riera, que está frente a Juan Pinto Durán. La mañana fue de fútbol en los dos grupos que habitualmente tiene el técnico de la selección chilena, pero muy puntual, 13 horas, fue el reencuentro de Sampaoli con los medios de comunicación, luego de más de 72 horas de la salida de Arturo Vidal, de la concentración del equipo. El primer antecedente eran los motivos personales, la salida del jugador, no hubo una declaración oficial por parte de alguien de la NFP, ni tampoco hasta ahora del cuerpo técnico de la selección chilena. Una conferencia que duró 40 minutos, fueron 25 y un poquito más, hablando de la situación de Arturo Vidal, que era el tema de la jornada, para dejar bien en claro qué fue lo que había pasado luego de que el jugador, en primera instancia, se había dicho que era por su hijo, una vez que partió de viaje, descartó eso, dijo que su hijo estaba muy bien y no se sabía absolutamente nada, si era o no el acto de indisciplina, era por otro motivo personal, era el técnico quien debía aclarar eso esta tarde. Y fue así como el técnico Jorge Sampaoli de la selección chilena arrancaba y respondía sobre si descartó o no un acto de indisciplina de Arturo Vidal, con todos los antecedentes puestos en la mesa, ante preguntas también, con datos de algunos jugadores en la interna de la selección, con testigos que lo vieron el día anterior a esa concentración que llegó muy temprano en un casino de la zona sur de nuestro país. Bueno, sobre todo eso, si descartó o no que Arturo Vidal haya cometido un acto de indisciplina, la primera con Jorge Luis Sampaoli. Descarto lo que... a ver, cómo le puedo explicar para que quede claro. Yo le estoy comentando, le comenté recién el episodio que sucedió con Arturo Vidal conmigo, en la selección, dentro de Pinto Durán, todo lo que sea de Arturo fuera de Pinto Durán, no le puedo hablar de nada. Porque son, ya le digo, son todas cosas que si no me dedicaría a otra cosa. Yo hoy por hoy lo que le puedo comunicar es que Arturo se presentó en el horario que se tenía que presentar, habló conmigo, me dijo que tenía un inconveniente personal, que su cabeza estaba en otro lado y automáticamente pensé en el reemplazante de Arturo Vidal. Solamente le puedo informar de eso. Todo lo otro, ni lo consumo, ni me afecta, ni me preocupa. Sí me preocupa que dentro del grupo haya divisiones que van a generar que dentro del funcionamiento del equipo no se pueda ver un Chile como se vio en la Copa América, que eso sí me preocuparía como conductor. ¿Lo descarta entonces? No, 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 yo no le estoy diciendo que descarto o no descarto, estoy diciendo que le cuento lo que sucedió. No, solo que, ¿qué le puedo asegurar? Yo tampoco puedo asegurarle que Arturo no comió con sus amigos, no lo sé, ni me interesa. La voz de Jorge Sampaoli en la conferencia de prensa, dejando ahí en claro que no descarta la situación de Arturo Vidal, sino que él habla de lo que vio, con frases que yo no hago control, respeto al jugador, confío en ellos. Fue una de las frases del técnico de la selección, no lo vi llegar, no estoy para abrir el portón. Otra frase que refleja lo incómodo que estuvo el técnico de la selección chilena en esta conferencia de prensa y sobre la situación de Arturo Vidal, si lo vio llegar con estado de abridado o no durante la jornada del día martes. La siguiente con Jorge Sampaoli, técnico de la selección chilena. No percibí eso que usted comenta y tampoco sé si hay tres jugadores del plantel ni quién son. ¿Usted sabe los nombres? Bueno, entonces estamos hablando de supuestos. No, yo no hablo de supuestos. Si usted me diría la fuente, yo le puedo preguntar a quién realmente es porque desconozco lo que usted me está comentando. Entonces estamos hablando sobre cosas en el aire. No le puedo contar cosas en el aire. Escuchando a Sampaoli ya podemos comentar, tenores. Sí, queda clarísimo. Primero, no fue capaz de mentir rotundamente. No, lo que quiero explicar es verdad. Una cosa. Fue un poco parecido a lo de Valdivia, ¿no? Porque Valdivia dijo, yo cuando lo vi lo vi bien. Pero lo vi al día. Segundo, él no percibió. Bueno, habrás tenido la nariz congestionada. Lo mismo. El tema de fondo, una frase que es muy decidora, que lo que le complica es que haya divisiones internas. Y si no pasó nada, ¿por qué va a haber divisiones internas? Y si está todo bien, y si fue un problema personal, puntual de Arturo Vidal, ¿por qué habría divisiones internas en el plantel? Me pregunto yo. Ah, y no fue capaz de decir, ¿sabe qué? Dejen de mentir. Arturo Vidal se presentó en buena forma, podía entrenar, pero tenía un problema personal que lo sacaba del... No fue capaz de ser así de rotundo, así de taxativo. Como ha sido otras veces, ¿eh? Así de locuente. No fue capaz, no fue capaz. ¿Por qué? Porque sabía que estaba mintiendo, que hubiese tenido que mentir. Entonces, para no mentir, tuvo que armar una frase larga, compleja, con recovecos, con idas y venidas, ¿ah? Un tirabuzón retórico, para poder, para evitar, para eludir la mentira. Está bien, si yo no juzgo a Vidal, yo no juzgo a Sampaoli, lo que a mí me rompe las pelotas es que me quieren ver la cara de hueón. Eso es todo, eso es todo. Hagan lo que quieran. Ustedes son los dueños de Pinto Durán, usted es el entrenador, ustedes son los jugadores, ustedes ganaron la Copa América. Hagan lo que quieran. Si quieren, armen el mambo que quieran. Está bien. En algún momento eso puede afectarles en la cancha. Tal vez no. No les afectó la Copa América, pegó en el palo. Bueno. Pero no crean, o no piensen que tenemos la obligación de andar tragando sapos. Eso no. Sí, mira, una cosa es cómo desactivó el tema Sampaoli, si lo hizo bien, mal o regular, está por verse. Yo creo, además, que está en su derecho de manejarlo, como yo decía anteriormente. Y me parece que desde este punto de vista, la selección hoy, bueno, se sacó un peso de encima. Vidal está en Alemania, nosotros estamos hablando de esto, pero mañana vamos a estar transmitiendo un partido y el eje, yo esperaría, hace rato hubiera estado en lo futbolístico y en ver cómo se adapta este equipo, además. Mañana juega Chile, ¿ah? Sí, pues además, por eso te digo. Y a estrenar la corona, porque bueno, será un amistoso y todo, pero es fecha FIFA y somos el campeón de América. Yo lo que de verdad quisiera que no ocurriera, y de eso ahí hay que hacer un llamado a los jugadores, o finalmente no, un llamado, pero depende de los jugadores, es que para que esta cuestión no crezca y no sea una bola de nieve, hay cabros que empezar a comportarse bien, digamos. Pero si es su obligación, Rodrigo. Bueno, pero es que está visto que no ha ocurrido, y está visto que esta decisión de San Paolo, y que yo insisto, bien, malo, regular, ustedes juzgarán de desactivar el problema y de darle un espaldarazo ahora sí a Vidal y decirle, negro, ok, ya córtala, pero en esta... Sí, yo creo que se lo han dicho. Bueno, se lo han dicho, pero es que si sigue ocurriendo va a quedar la escoba, porque eso te puede provocar un quiebre en el camarín, esto puede salir a la luz en un tiempo más, cuando vuelva a suceder, y además hay malos precedentes para los que se portan bien, ¿cachai o no? Porque ¿qué pasa con Bravo, que es ultra profesional? ¿Qué pasa con Alexis, que también se comporta a 10 puntos? ¿Qué pasa con los que cumplen? ¿Por qué estar tolerando, digamos, eventualmente que ocurran este tipo de situaciones? Todo tiene un límite, y cuando el límite se pasa, hasta ahora lo han manejado para que el límite no se supere, pero cuando el día que el límite se pase, el camarín se puede quebrar, y eso va a ser muy malo porque va a impactar en la cancha, creo yo. ¿Quién te obliga hoy día a no hablar de fútbol? ¿Quién? ¿Por qué no estamos hablando de fútbol hoy día? ¿Quién es el gran responsable? Vidal. O sea, después te dicen desde la selección, hablen de fútbol, que no hablan de fútbol. Bueno, si el principal momento noticioso de la semana lo entrega a un jugador de la selección y que no tiene nada que ver con fútbol, ¿cómo no te vas a meter en eso? ¿Por qué no te vas a meter en eso? Es un tema de la selección y es un tema que afecta directamente a la selección, y no me digan que no, porque el tipo es titular de la selección. El tipo es titular de la selección. Te obliga a Valdivia el primer día que llega a hablar de Vidal. Obliga a Díaz Ayer a hablar de Vidal. Hoy día obliga en un 85% de la conferencia de San Paoli a hablar de Vidal. ¿De fútbol? Nada. ¿Por qué? Porque un jugador de la selección estaba metido en otra cosa. En otra cosa que no corresponde al fútbol. Por lo tanto, cuando te mandan dardos desde allá, de por qué no hablamos de fútbol, no es porque no queramos con Juan Cristóbal, con Carlos, con Pancho y Rodrigo hablar de fútbol. No, nos encantaría estar pensando en cómo va a jugar Chile mañana. ¿Por qué un jugador de ahí tuvo un mal comportamiento? Así de simple. Y en la primera frase de San Paoli, con esto termino, Carlos, cuando él dice Vidal llegó y lo liberé por problemas personales. Me encantaría saber a mí cuáles son esos problemas personales. ¿Grillo? Está por ahí, ¿no? Es una situación que Jorge San Paoli en ningún momento quiso aclarar. Solamente que se quedó con la versión del jugador. No profundizó en el tema de una situación personal que él haya podido decir. Sino que él decía, lo conversé con él tranquilamente, también el cuerpo técnico, y tomamos la decisión de dejarlo libre. En este caso, Arturo Vidal. Y siguió manteniendo, como lo decía Guarelo, como lo hemos escuchado durante toda esta mañana, la situación de que en ningún caso lo hubiera estado de ebriedad. Como lo decía anteriormente, no tuvo la responsabilidad de abrir el portón. Él no se va a meter en la vida de los jugadores que hagan fuera del trabajo en Juan Pinto Durán. Así que, para él, solamente un motivo personal que el jugador le pidió salir. Porque con esta frase reflejaba la inquietud de poder saber. Si un jugador me hable, me dice que no está 100%, lo lógico es liberarlo. Eso fue lo que usó Jorge San Paoli como excusa ante la situación del motivo personal. De Arturo Vidal, de abandonar la selección. Y también, otra frase, se verá en el momento si está óptimo para ser nominado. Lo iremos evaluando su convocatoria. Pero es más cerca que lejana. La llegada de Arturo Vidal a La Roja, y sobre las filtraciones, sobre estos tres hombres que en la interna mencionaron que había llegado malas condiciones. Arturo Vidal dijo, es penoso las filtraciones, Jorge San Paoli. Si es verdad, es riesgoso para la selección chilena tenores. Sí, lo pudimos escuchar, Grillo. Y haces un buen resumen de ese momento. ¿Tú quieres agregar algo ahí, Guarelo? Sí, que se anda preocupado, que no le sapeen al interior. O sea, yo creo que hay jugadores que ya se le subieron arriba el piano nomás a San Paoli. Bueno, si aún así Chile gana, estará todo perdonado. O sea, aquí el resultado es el medio, aparentemente. Nada, San Paoli tiene que armar un equipo, tiene una eliminatoria muy complicada por delante, tiene varios desafíos, pero ojo, se verá evaluado si se le ha llamado al futuro. No era un pequeño problema, no era un tema puntual. Se supone que los temas puntuales se resuelven, no sé si rápidamente, pero tienen una resolución específica. No tendría que, porque afectaron una futura nominación a la selección, creo yo, ¿no? Déjame avanzar con el grillo para escuchar nuevamente a San Paoli y su explicación de la historia del chileno suizo Francisco Rodríguez de Pato. Y ante las palabras también de Marcelo Díaz, que son complemento a este malestar que hay al interior de la selección, tras este segundo intento de Jorge San Paoli de nominar a Francisco Rodríguez Araya, de 19 años, volante del Wolfsburgo alemán, el jugador pidió más tiempo y Jorge San Paoli le va a dar todo el tiempo del mundo y dejó bien en claro, tenores, que hay 15, 16 jugadores, aparte de Francisco Rodríguez, que tienen la posibilidad, no siendo 100% chilenos, de jugar por la roja y que los están estudiando con todo el staff técnico. Sobre esta situación de Francisco Rodríguez, insiste o no, la declaración de Jorge San Paoli. Yo creo que lo de Francisco es la inmadurez por ahí de un chico que quiso jugar por la selección, que también vio frustrado el ingreso de su hermano a la selección, en su momento cuando quiso estar y no pudo estar, entonces tiene un montón de dudas lógicas de decidir a qué colores va a defender, más allá de que su mamá sea chilena. Y es una cuestión de tiempo y de madurez. Esto se va, ahora sí, Francisco va a determinar si en algún momento se ha citado por su rendimiento, que nosotros no vamos a claudicar en eso, no es que decimos, no, a este jugador no lo llamamos más. Este jugador va a seguir jugando en Huesburgo, si aparece y juega y vemos que juega bien, nosotros vamos a pelear por él. Y vamos a tratar de seducirlo para que juegue por Chile y no por Suiza. Mira, no se da por vencido en ese tema, Hernández. No, bien, porque en el fondo él no le baja el pulgar ni siente que le hicieron un desprecio, nada. Se rige por parámetros técnicos, por criterios futbolísticos, independiente de que en un determinado momento te hayan dicho que no. Ahora, él lo vincula, y acá no digo que haya una crítica directa, pero algo hay entre líneas al desaprovechamiento que hubo en su minuto respecto de su hermano, que estuvo en la órbita del Real Madrid y que juega, porque este cabrón juega poco, digamos, en el Wolfsburg. Estamos hablando de Ricardo, ¿no? Sí, pues la explicación la dio ayer mismo Borja en estos micrófonos, que dijo que en el momento en que tenía que resolver, ¿cuánto tenía el cabrón? 18 años. 17, 18 años. ¿Tiene razón Borja y? O sea, encuentra la razón hoy. No, a Di Sante no lo usan nunca. Bueno, hay momentos de los jugadores, hay edades de los jugadores, hay visiones de los técnicos dependiendo del carrete que tengan los jugadores. Entonces, no hay que darle palos a Borja porque no lo llamó. Al final, para él no estaba, no era necesario, y a lo mejor para San Paolo y sí. El tema es que le vuelva a abrir la puerta y le hace ruido entonces lo que dice Marcelo Díaz. Acá la posición del técnico se separa muchísimo de lo que dice uno de los líderes de la selección. O sea, él le abre las puertas a Rodríguez. Si tú te quedas con lo que dice Díaz, es la visión del plantel. Generalizo, más allá de que sea él el que puso su propia concepción del tema. Uno puede decir, ¿sabes qué el plantel piensa esto? Bueno, San Paolo y piensa todo lo contrario. Le abro las puertas nuevamente. Mensaje en su cuenta de Twitter. Oficial King Arturo 23. Hace solo minutos votando las malas vibras de la gente que me quiere ver en el suelo. Y una fotografía de Arturo Vidal entrenando.